Realmente es muy dolorosa la partida de Germán Reyes porque fue un luchador incansable, un gladiador en defensa de la salud como derecho fundamental, de los derechos de los trabajadores de la salud en Colombia para dignificar la profesión de médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, bacteriólogos, bacteriólogas, en fin, todos los trabajadores de la salud que ahora les dio por llamarlos talento humano en salud. Y tú me preguntas por una anécdota, pues yo tengo muchas anécdotas con Germán, pero creo que tal vez la más simpática podría decir yo, es que cuando elegimos a Germán representante a la Cámara, que me ganó a mí en una franca lead, y yo fui el primero en ir a felicitarlo a Armedas, porque me derrotó cuando yo era candidato a la Cámara con él también, y me alegró que él ganara eso porque yo hubiera preferido ganar yo, pero ganó él. Después de la elección de Germán, alguno de los compañeros o compañeras del partido en ese momento me hizo el reclamo de que, porque yo apoyaba a Germán que me había ganado a mí, siendo que Germán era una persona que saludaba de manera muy displicente, que le daba la mano a la gente como de manera muy simplona. Y entonces, eso fue ya pues un tiempo después de que se hubiera posesionado como representante a la Cámara, y yo le repliqué que a Germán lo habíamos elegido como representante a la Cámara, no como reina de belleza ni como reina de la simpatía, y que como representante a la Cámara había sido impecable su labor. O sea, yo no me, a mí nunca me dio ningún dolor que Germán me hubiera ganado esa competencia por ser representante a la Cámara en esos momentos, porque cuando hizo la labor de representar la Cámara, como representante a la Cámara, lo hizo excelentemente bien. Además, siempre estuvo en la lucha por la defensa de la salud como derecho fundamental, como ya dije, y de los derechos de los trabajadores de salud. A mí me ha dado un duro la partida de Germán. Tuve la oportunidad de homenajearlo en vida, hermano, en vida, como se dice, a nombre de la Cámara de Representantes el pasado 3 de diciembre, y realmente es una pérdida inmensa para la ciudadanía, para la democracia, para el país, pero muy especialmente para los médicos y los trabajadores de la salud. Esa es como la opinión, Carlos Mario, un abrazo para toda la gente que está conectada contigo.